Muy bien, ahorita vamos a lo que es la envolvida de los chuchitos. Ya estamos envolviendo y vamos a agregar a la olla para que se cocine. Aquí está mi mamá ayudándome a hacer los torteados que yo estoy envolviendo. Mi mamá siempre va a salir en los videos porque ella siempre nos va a ayudar a preparar las comidas. Siempre va a estar con nosotros. Ella es la chef. Ella es la chef invitada. Mamá. Mamá. No lo sabe bien, nena, carita. Oh, ese es el otro chile. No, yo sí voy a el otro. Chile. Chile de los chuchitos. Ay, ¿eh? No lo sabe bien, nena, carita. No lo sabe bien, nena, carita. ¿Te gustan los chuchitos con chile? ¿No comes chile, Rey? ¿Te gustan los chuchitos con chile? 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 ¿Te gustan los chuchitos? ¿Te gustan los chuchitos? ¿Te gustan los chuchitos con chile? Están comiendo su maízito Tienen su hambrita Al cantinero Está chulito Ya volvimos Ya terminamos de envolver los tamales Vamos a agregar el fuego Le vamos a poner un guacal de agua Para cocinarlos Ya lo terminamos de envolver Vamos a taparlo Vamos a taparlo Aquí los vamos a dejar que se cocinen Unos 30 minutos Ya están cocinados Después les vamos a enseñar Como quedan los deliciosos chuchitos Ustedes dijeron Que de tantas probaditas Freddy y Katy van a engordar más Así que era un comentario Que Freddy iba a engordar Porque él iba a ser el probador Es cierto Freddy y Katy van a probar los chuchitos Porque nos van a dar el punto A mi mamá y a mi Porque mi mamá Me está ayudando a hacerlos A prepararlos Ella siempre va a estar con nosotros Ella siempre va a estar con nosotros Nos va a estar apoyando también con ustedes Y estamos felices aquí con él Ahora vamos a dejar cocinar los chuchos Y después les vamos a enseñar Como quedaron los chuchos Y Freddy y Katy nos van a decir Que sabor tiene Para que engorden más Sigan engordando Muy bien Ahí los vamos a dejar preparados Y ya preparada la huella Para que se terminen de cocinar Y después ya les enseñaremos Como quedaron Ahí regresamos Muy bien Aquí ya están los chuchitos cocidos Vamos a agregar un poquito de sal Vamos a agregar un poquito de sal Por encima Como pueden ver Ya Acá está Ahorita le vamos a agregar Un poquito de queso seco Muy bien Ahorita los vamos a llevar Para que Freddy Y Katy Los van a probar Como pueden ver Y aquí están los chuchitos Tan ricos Para que se engorden Ya Mami 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 Que está delicado Y a Katy le vamos a conseguir Un poco de naranja De lo que dice Mami 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 Se rompió Se rompió Se rompió Se rompió Se rompió Muy bien Ahora me toca a mí Grabar Cómo Katy Va a comer Ahorita va a probar El rico chuchito Aquí está Freddy Hola Freddy Freddy Nos va a decir también Cómo están Los chuchitos Acá Freddy Le va a dar el toque final Hola papi Ay Santiago Cómo están Freddy Ricos Ricos Freddy Quiero que pruebe la naranja Que hicimos con Katy Y nos diga cómo está Está rico Está rico Sí Bastante Está Muy bien Ahorita vamos a ver a Katy Lo van a decir Katy Cómo está esta tarde Katy Muy bien Cómo están los chuchitos Katy Están ricos Están bien sazonados Sí Le gustan Sí Y el fresco que usted misma preparó ¿Le gustó? Sí Muy bien Katy Aquí está disfrutando de los chuchitos Se ven muy ricos Deliciosos La verdad Lo hicimos Así Rápidos Quedaron bien Se ven Deliciosos Y ahorita vamos a almorzar Se ven antojables Sí Claro Están antojables Cómo no Ya Freddy está disfrutando Vamos a llamar a los abuelitos Para que vengan a disfrutar de sus chuchitos Ahora Ángela ¿Quiere usted probar los chuchitos? Sí Y ¿Qué más quiere tomar? ¿La naranjada que hizo Katy? Sí Ah muy bien Ahí está Cintia Está jugando con Ángela Ellas nos acompañaron A traer el pollo Ellas fueron a comprar el pollo ¿Verdad que sí? Sí Ah muy bien Ahí están jugando Vacas ¿Estaban jugando vacas? Sí Santiago hasta allá va Como pueden ver Santiago ya camina Ahí anda con su carro Aquí está Hola papi Hola Hola Ahí está Santiago jugando Ahí está jugando con su carrito A él le gusta andar descalzo Hoy descalzo anda Santi porque hay mucho calor ¿Verdad que hay mucho calor Santi? ¿Qué mi amor? ¿Cómo hace usted? ¡Ay! ¡Mira cómo hago yo! ¡Mira! ¡Mira cómo hago yo! ¡Ay! ¡Así! Va a golpear a Ángela así Ahora Ángela así ¡Quítese ahí porque la va a golpear! ¡Mira! 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 Muy bien eso fue todo por hoy Espero que les guste el video Esperando en Dios que estén bien Ahí van a ver Ojalá puedan preparar los chuchitos ustedes también Voy a preparar los chuchitos ustedes también en casa Y nosotros aquí vamos a disfrutar de los deliciosos chuchos porque ya tenemos hambre ¿Ya tiene hambre Cintia? ¡Mira! 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 ¿Ya tiene hambre Cintia? ¡Mira! 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 Ahí vamos a comer Digan adiós ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Un beso mi cielo! ¡Ay tan linda!